Me llamaste anoche y no lo quise coger No tenía tiempo, no, estaba ocupado Pero hoy te necesito a ti, hoy te necesito a ti Hoy te necesito, te necesito, te necesito a ti Hoy te necesito a ti, te necesito a ti Hoy te necesito, te necesito, te necesito a ti Me llamaste anoche y no quise cogerlo Que me perdone, es lo que pretendo Aún no sé si vuelves a perdonarme El enemigo gana sin tener que engañarme Yo sé la verdad, yo sé ya la realidad Puedo sentirme bien y vuelve a robarme paz No estoy muy bien armado y por eso tambaleo Ya no leo, te veo altimaña y peleo Pero fallo, porque no es con mi fuerza Si me llenara no hay quien me venza Toma en Jerico, dale la vuelta Pero llénate de piel Me llamaste anoche Y no lo quise coger No tenía tiempo, no Estaba ocupado Pero hoy te necesito aquí Hoy te necesito aquí Hoy te necesito, te necesito, te necesito aquí Muchas veces yo me ocupo y de tu presencia me alejo La deficiencia hace perder el reflejo De mirarte y adorarte Me desenfoco yo y vuelvo a alejarme Necesito estar contigo un segundo aquí Aunque oye tu mirada siempre está pa' mí Me abraza, me perdona No importa cuantas caiga en la lona No importa las veces que yo me aleje de ti No importa la hora, siempre esperas por mí Con brazos abiertos para consolarme Tu gozo regala para fortalecerme Se acabó el derroche Se acabó, se acabó Y en su poder comienzo a creer Se comienza Declaralo